Huevo 1 Se mueve, mueve Huevo 2 Se mueve, mueve Huevo 3 Se mueve, mueve Y ahora todos Lonten, lonten 1, 2 ¡Collo! ¿Qué haces ahí? No eres un Pollo, 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 pollo Pollo, 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 pollo Pollo, 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 pollo ¡No es un pollo, pollo! Huevo 1 Te mueve, mueve Huevo 2 se mueve, mueve, muevo tres, se mueve, mueve, y ahora todos rompen, rompen, uno, dos, pollo. ¿Qué? ¿Qué haces ahí? No eres un pollo, 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 no es un pollo, pollo. Huevo uno, se mueve, mueve Huevo dos, se mueve, mueve Huevo tres, se mueve, mueve Y ahora todos rompen, rompen Uno, dos, pollo ¿Qué haces ahí? No eres un pollo, 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 pollo Pollo, 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 pollo No es un pollo, pollo Huevo uno, se mueve, mueve Huevo dos, se mueve, mueve Huevo tres, se mueve, mueve Y ahora todos rompen, rompen Uno, dos ¡Pollo! ¿Qué? ¿Qué haces ahí? No eres un... ¡Pollo, pollo, pollo, pollo! ¡Pollo, pollo, pollo, pollo! ¡Pollo, pollo, pollo, pollo! ¡No es un pollo, pollo! ¡Pollo, pollo, pollo, pollo! ¡Pollo, pollo, pollo, pollo! ¡Pollo, pollo, pollo, pollo! ¡No es un pollo, pollo! Días, días, buenos días Días, días, buenos días Días, días, buenos días Días, días, buenos días ¡Qué tenga! ¡Muy felices mías, mías, mías! ¡Buenos mías, mías! ¡Qué niña hay que hacer! ¡Lávate las manos hasta que termine la canción! De jabón, tu-tu-ru-ru-tu-ru, pon jabón, tu-tu-ru-ru-tu-ru, pon jabón, tu-tu-ru-ru-tu-ru, pon jabón, tu-tu-ru-ru-tu-ru, manos limpias. Frota bien, tu-tu-ru-tu-ru-tu-ru, frota bien, tu-tu-ru-ru-tu-ru, frota bien, tu-tu-ru-ru-tu-ru, manos limpias. Aclárate, tu-tu-ru-ru-tu, aclárate, tu-tu-ru-ru-tu, aclárate, tu-tu-ru-ru-tu, manos limpias. Secate, tu-tu-ru-ru-tu-ru, secate, tu-tu-ru-ru-tu-ru, secate, tu-tu-ru-ru-tu-ru, manos limpias. Manos limpias Manos limpias Manos limpias Manos limpias ¡Practiquemos los sentimientos todos juntos! Si tú estás muy feliz, aplode así Si tú estás muy feliz, aplode así Si tú estás muy feliz, en tu cara se verá Si tú estás muy feliz, aplode así Si tú estás muy enojado, patalea Si tú estás muy enojado, patalea Si tú estás muy enojado, en tu cara se verá Si tú estás muy enojado, patalea Si tú estás muy enojado, abrázame Si tú estás muy enojado, abrázame Si tú estás muy enojado, en tu cara se verá Si tú estás muy enojado, abrázame Si tú estás muy feliz, aplode así Si tú estás muy feliz, aplode así Si tú estás muy feliz, en tu cara se verá Si tú estás muy feliz, aplode así Y mi nariz Yo no lo sé ¿A dónde fue? Y mi nariz Si mi nariz No puedo oler Olor a flor O olor a pies Pues mi nariz Voy a probar Es mi narizo Lo que va Si mi nariz No puedo oler Olor a flor O olor a pies Y mi nariz Yo no lo sé No sé No sé vivir sin mi nariz Sin ella yo no puedo oler Olor a flor O olor a pies Es mi nariz Es mi nariz Voy a probar Voy a probar Es mi narizo No nos queda No nos queda Y mi nariz No puedo oler Olor a flor O olor a pies Y mi nariz Yo no lo sé Yo no lo sé ¿A dónde fue? Y mi nariz Mi nariz Sin mi nariz No puedo oler Olor a flor O olor a pies Y mi nariz Yo no lo sé No sé No sé vivir sin mi nariz Sin ella yo no puedo oler Olor a flor O olor a pies Oh, nunca encontraré mi nariz ¿Cómo? ¿Esa es a mi nariz? Es mi nariz Voy a probar Voy a probar Es mi nariz No hay más que hablar No hay más que hablar Es la nariz Que encanta bien Es mi nariz Es noche de calor Nadie escapará Escucha, pasas ¿Quién será? Veo un zombi Oh, no Veo un zombi Cuidado Veo un zombi Es noche de calor Nadie escapará Escucha, pasas ¿Quién será? Veo un vampiro Oh, no Veo un vampiro Oh Veo un vampiro Es noche de calor Nadie escapará Escucha, pasas ¿Quién será? Veo un fantasma Oh, no Veo un fantasma Corre Veo un fantasma Voo un fantasma Voo un fantasma Y Voo un fantasma C Desde el philosoph на Voo un fantasma